Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vlog, en un nuevo vídeo y vamos a hablar de una nueva política que va a llevar a cabo Bethesda Ya sabéis, bueno, traigo un poquito más tarde porque no he tenido tiempo de hacer este vídeo Pero bueno, ya sabéis que han implementado una nueva política, que han comunicado, ¿vale? al público una nueva política Que es que no van a... bueno, voy a explicar antes para los que no sepáis, ¿vale? Cuando sale un juego a la venta, por ejemplo, vamos a decir el día 10 de abril, por ejemplo, un juego va a salir el día 10 de abril, ¿no? Pues una semana antes o dos semanas antes de su lanzamiento, se suelen mandar unas copias para prensa, ¿vale? Para prensa, pues ahora también para los youtubers, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hace esa prensa? Pues tiene una semana o dos para jugar a ese juego intensamente Y sacar un análisis a tiempo antes de la salida del juego para que la gente pueda comprar, o sea, pueda tener una opinión firme de alguien Pues para comprar o no el juego, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un análisis, yo por poner un ejemplo, hago un análisis y digo que el juego tiene muchísimos bugs, ¿vale? Pues igual alguien dice, ostras, pues yo no me compro un juego con muchos bugs y no lo compra, ¿no? O digo, joder, es que este juego es maravilloso y alguien que no pensaba comprárselo, igual se lo compra porque pienso que es maravilloso, ¿no? Entonces, tenemos como una opinión preestablecida antes de la salida del lanzamiento del juego Y eso da como seguridad al público, ¿no? Al público, al consumidor, ¿vale? Da mucha seguridad a la hora de comprar un juego Y por cierto, bueno, justo hoy nos han mandado, ¿vale? Justo, mira, fijaros, estas son las copias de prensa, ¿vale? Que es World of Fantasy, ¿vale? Todavía ni lo... O sea, me ha llegado ahora mismo, ¿vale? Con lo que ni lo he jugado todavía Pero esas son las copias de prensa Son como unos disquitos, ¿vale? Tengo más por ahí, más... Por aquí tengo otros cuantos No sé, veis aquí otros cuantos Este está vacío porque lo tengo dentro de la Play Vale, entonces son copias que llegan antes de tiempo a la gente, ¿vale? Antes de su salida Y lo prueba, lo juega, se lo pasa Y analiza el juego para que el consumidor tenga una opinión firme de alguien antes de su salida Bien, ¿qué ha pasado con esto? Que Bethesda, yo no sé por qué No lo entiendo la verdad No entiendo su decisión Y es que han dicho que solo van a mandar un día antes de la salida del juego El juego a la prensa ¿Y qué quiere decir esto? Que la prensa o la gente que va a analizar ese juego No va a tener tiempo suficiente para jugarlo Y redactar el análisis o el review o lo que sea que hagan, ¿vale? No van a tener tiempo suficiente Joder, es difícil porque, claro, lo que están evitando Lo que quieren evitar es que haya opiniones anteriores al lanzamiento del juego ¿Vale? Y eso significa que, bueno, a mí me lo dan O sea, me dan la sensación de que significa que tiene miedo a los análisis, ¿no? O sea, a mí me da la sensación Pero me resulta raro, me resulta raro esto porque viene de Bethesda Que es una empresa que, bueno, los juegos que saca son bastante buenos A mí Fallout me encantó Tenía sus fallos al principio, pero me encantó El Dishonored me encantó El Skyrim, bueno, el Skyrim era un buen juego Pero, madre mía, los fallos que tenía Joder Luego, Doom también me ha encantado Joder, es que hay muchísimos juegos de Bethesda Que es una... No sé, es una empresa que saca buenos juegos Que no tiene necesidad alguna de hacer esto No tiene necesidad alguna de hacer esto Esto le va a acarrear la pérdida de confianza en la gente Y esto no es nada positivo ni para ellos ni para nadie Y lo que más me jode, lo que más me jode de todo No es que hayan dicho ellos esto Sino que es que esto va a crear un precedente Y eso es lo jodido Muchas empresas van a empezar a decir lo mismo que ellos No, mandaremos un día antes del lanzamiento ¿Y qué va a pasar? Que los consumidores no vamos a tener ni puñetera idea De qué coño de juego vamos a tener antes del lanzamiento Yo, por ejemplo, yo normalmente me informo bastante bien antes de comprar un juego Aunque, bueno, hay sagas que yo... O sea, por ejemplo, Grand Theft Auto Yo casi sin opiniones me compraría un Grand Theft Auto O un Red Dead Redemption, por ejemplo El 2, me lo compraría ya casi sin opiniones por la empresa que es O sea, sé que van a sacar un buen juego Sé que van a sacar un juego grande Un juego bueno No sé, lo sé Porque he jugado a casi todos los juegos de esa empresa Y sé cómo trabaja, ¿no? Pero hay otros juegos que no sé con seguridad Qué clase de resultados van a sacar Por ejemplo, el Mafia, ¿no? El Mafia cambiaron de desarrolladora Ya sabéis, el Mafia 2 y el Mafia 3 no han hecho la misma Y claro, yo el Mafia 3 sí que sé de qué iba la historia Cómo era el juego Pero claro, al tratarse de una nueva desarrolladora Dices, ostras, ¿y cómo trabaja esta desarrolladora? Y hasta días después de la salida del juego Días después En Metacritic no teníamos análisis suficientes como para determinar cómo era el juego Yo me lo compré de salida A mí me ha divertido el juego Pero tiene muchísimos errores Tanto de diseño como luego errores técnicos Y joder Mucha gente estoy seguro Pero muchísima gente estoy seguro Yo creo que si hubiera visto eso en un análisis No se lo hubiera comprado O sea, estoy segurísimo Pero segurísimo Yo me lo hubiera seguido comprando Porque, bueno, a mí me ha divertido Y yo creo que es un juego divertido Pero con sus muchos fallos, ¿no? O sea, a mí me encanta jugar a muchos tipos de juegos Y, bueno, soy así, ¿no? Pero bueno Estoy seguro que mucha gente no se lo hubiera comprado Y a mí me da O sea, rabia Me da rabia Que se oculte esa información No sé por qué Se oculte esa información al público Porque al final Al final O sea Somos nosotros los perjudicados Están jugando con nosotros O sea Nosotros ahora a Bethesda Le hacemos un boicot No compramos ninguno El maldito siguiente juego que va a salir 19 de 2 O sea, no compramos ninguno El 19 de 2 Quejándonos de las políticas Y es que Se arma O sea, se arma porque Bethesda recula Se baja los pantalones Y esto Pero la gente va a salir comprando O sea, es que la gente Pasa por el aro Y eso Nos perjudica a nosotros O sea, es que es Es directamente Proporcionar a A nuestro A nuestra cartera Por decirlo así Los DLCs Sí, los DLCs empezaron siendo Cosa de De un juego O sea, de una empresa Le dijeron Buah, es que tú estás loco ¿Qué vas a hacer en esas políticas? Pagar todavía más dinero Después de la salida Pero es que ya Viendo que funciona Cuando funcionó Cuando se llevó la leche Todas las críticas Esa empresa Pues bueno Ahora todo el mundo lo implementa Y aquí pasa lo mismo Bethesda ha salido con esto Todas las críticas Se va a llevar Bethesda O sea, como lo estoy criticando yo ahora Y todas las empresas Dentro de unos meses Van a hacer lo mismo O sea, estoy Completamente seguro Va a crear Va a crear precedente Y esto No es nada Bueno Para nosotros O sea, para los consumidores La verdad que esto es Esto es una mierda O sea, esto es una mierda A mí no me gusta nada Y ya Ya digo Es que Si alguien no tenía necesidad De hacer esto Es Bethesda O sea, es que Bethesda Yo confío en sus productos Yo ahora Dishonored 2 ¿Vale? Apenas he visto ningún vídeo Porque no quiero espoilearme No he visto ninguna opinión ¿Vale? Pero Pero Sé cómo es Dishonored 1 Sé cómo Trabajan ellos Sé cómo Es todo más o menos Las mecánicas Jugabilidad Gráficos Y lo único que Me falta por saber Que es también importante Muy importante ¿Vale? Es el rendimiento Es el Pues eso Si tiene tearing Tiene popping Tiene, bueno Estas cosas técnicas ¿No? Que yo no puedo adivinar Desde aquí ¿Vale? Pero Pero claro Para eso Yo leería un análisis Días antes de la salida Leería la parte técnica Porque lo demás No me interesa No quiero espoilearme Lo demás Pero yo la parte técnica Querría leerlo Para que me dijera Alguien De confianza Oye Mira El juego funciona perfectamente Los frames por segundo Son estables No hay No hay problemas técnicos Las pantallas de cargas No tardan casi nada Esas cositas ¿No? Y digo Joder Pues ya está Lo he decidido Me lo compro ¿Vale? Pero si no tenemos esa opinión Nosotros vamos a ciegas O sea Vamos totalmente a ciegas Y esto no es nada bueno O sea Es que no es No es nada bueno Yo espero Mira Y Me jode ¿Vale? Pero yo El disonor del 2 Me lo pensaba pillar de salida Pero no me lo va a pillar O sea Es que paso de apoyar Este tipo de políticas O sea Es que paso O sea Paso No quiero saber Nada de este tipo De políticas ¿Vale? O sea Es que Porque están jugando Con nosotros Están cogiéndonos Y así Como si fuéramos marionetas Haciendo lo que quieren Con nosotros Y nosotros lo permitimos ¿No? Y eso es lo que más me jode Si nosotros reculamos Y O sea Nosotros Nos enfrentamos ¿Vale? Nosotros somos los que dejamos la pasta Nosotros somos los que Le financiamos ¿Vale? Ellos hacen el trabajo Nosotros les pagamos Sin nosotros Ellos no son nada O sea Como con todo ¿No? O sea Y yo creo Yo creo Que espero Que Disono de 2 No lo compren Ni Dios de salida ¿Vale? Para que se peguen la hostia Y espero que se den cuenta De la tontería que acaban de hacer Pero es que de la tontería Que acaban de hacer ¿Vale? Y la justificación La justificación de ellos Ante esto Ha sido simplemente Que Doom ¿Vale? En Doom no hubo No hubo análisis Antes de tiempo Porque enviaron las copias Justo antes de su salida Y fue un buen juego ¿Vale? ¿Vale? Sí Fue un buen juego No hubo críticas Y la gente se arriesgó Y salió un buen juego Pero es que Es que no Eso es como si me dices ¿No? Ayer vi a un tío Que atracó una tienda Con lo que Todos los tíos Que veas por la calle Van a atracar tiendas ¿No? O sea ¿Por qué? O sea Porque un juego Ya ha salido bien Sin críticas No quiere decir Que todos los juegos Que van a salir De aquí a antes Van a salir bien Sin críticas O sea Es que Es una tontería Ese razonamiento Es una tontería ¿Vale? Entonces Yo lo que estoy Lo que quiero Lo que deseo Ahora mismo Es que la gente Por fin se espabile Y diga Coño Es que yo no paso Por el aro Yo no paso O sea Controlar Lo que estáis comprando Controlar a las empresas Y controlar las políticas Abusivas Que están teniendo Contra los consumidores ¿No? O sea A mí me parece Impresionante La verdad A mí me parece Y me parece Tontería Que haga una empresa Como Bethesda Esto Es que eso es lo que más me jode O sea Una empresa como Bethesda Que lleva ya Una trayectoria Bastante Bastante buena Con sus juegos buenos Y de repente Que te hagan esto A mí no veo Ningún Ningún sentido A esto Así que nada Sin más Esta es mi opinión Sobre Esta política nueva De no mandar Copias a la prensa Yo no estoy diciendo Que me envíen a mí Y envíen a no sé quién Envíen a no sé No A la prensa general A la prensa pues Sobre todo pues No sé Prensa escrita Que además Bueno Esto lo dijo En el vídeo Bueno Os mando Os redirijo Al canal de Alex el Capo ¿Vale? Había un razonamiento Que no había pensado yo Y cuando vi su vídeo Si que Ostras Dije Me cago En esto no he pensado yo Y es que la prensa escrita Pues vive de ello ¿No? De estos análisis Bueno De noticias De todas estas cositas ¿No? Pero claro Si a esta prensa escrita Le quita su punto Más No igual no más fuerte Pero un punto fuerte De sus ingresos ¿Vale? Que son Joder Justamente estos análisis Estos reviews Estos Ostras Les puede hacer mucho daño Ya Ya no solo es Daño al consumidor Sino daño a la prensa escrita ¿No? Por ejemplo Los youtubers A no ser que te dediques justo a eso A hacer análisis ¿Vale? Y los youtubers Pues sin más Hacen vídeos Pueden hacer un análisis Pueden hacer un gameplay Pueden hacer no se que Al final Se ve más al youtuber ¿No? Más que al análisis en si Al youtuber Porque confías en su opinión Y ves sus gameplays Te divierte O lo que sea Pero la prensa escrita Que se dedica Únicamente a eso Les puede hacer muchísimo Muchísimo daño ¿No? Y yo creo que Esto todo es una Me parece una Una tontería O sea Me parece una tontería Total Esta política Y Y bueno No No hay más O sea No hay más No veo ningún sentido O sea No veo ningún beneficio Para el consumidor Que No se envíe el juego antes Para que analice Y tenga una opinión Certificada De ese juego Como es ¿No? Entonces bueno Sin más Esta es Esta es mi opinión Yo estas políticas No las apoyo No le veo ningún sentido Si viese algún beneficio Para el consumidor Diría bueno Aunque sea Aunque sea Sale ganando en esto ¿No? Pero es que no sale ganando en nada O sea El consumidor no sale ganando en nada Simplemente va a ir Al lanzamiento del juego Sin ninguna idea previa De una De una opinión Ya Ya hecha ¿No? De alguien que ha jugado ya el juego por completo ¿No? Y yo no veo ningún Ya digo Yo los análisis normalmente En el apartado gráfico Y tu jugable Y todas estas cosas No veo nada Por no hacerme spoiler Pero si que me importa bastante El rendimiento El rendimiento Si el juego va bien En rendimiento Y pienso yo Como Dishonored 2 Que va a ser un buen juego A mi Ya está O sea Yo ese juego ya Ya sé que va a ir por buen camino ¿No? Pero Pero bueno Es que a mi Por muy buen juego que sea Dishonored 2 Si el juego va de culo O sea Imagínate a 15 FPS Ya sé que no va a ir a 15 Pero digo así A 15 FPS Me jode toda la experiencia del juego O sea Yo ya no disfrutaría ese juego Y no me lo compraría ¿Vale? Entonces bueno Pues me jode Yo ya digo No me voy a comprar De salida Dishonored 2 Yo no voy a apoyar Estas políticas Si que más adelante Me va a comprar Porque me gusta Me gusta la saga Me gusta el juego Bueno El juego todavía No sé si me gusta Pero me refiero Que me gustó El primero Me gustó mucho Y el segundo Supongo que si sigue La misma línea O una línea parecida Pues me va a gustar ¿No? Entonces Pues eso Yo no entiendo Estas políticas Espero que Espero que recule Espero que ninguna empresa Se sume a esto Por favor Espero que ninguna Empresa se sume a esto Porque esto es una Verdadera tontería O sea Es que es una verdadera tontería Yo no Es que no entiendo Que necesidad hay de esto Y menos Bethesda Si tiene buenos juegos O sea Es que Si me dices que es una empresa Que sus juegos Tienen Mucha polémica Que con los análisis Igual Salen muy perjudicados Pues dices Jode pues Lo habrán hecho Aunque sea egoístamente Pero lo habrán hecho Por Pero es que Jode Bethesda Que saca buenos juegos Tiene buenas ventas Tenía la confianza De la gente ¿Por qué perder La confianza De la gente De esta manera No es Ay Me duele Me duele Me jode Y no sé Qué más decir Entonces Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Dejadme en los comentarios A ver qué os parecen Estas nuevas políticas Para ver más opiniones Igual a la gente No le importa tanto Igual le importa mucho Más que yo Menos que yo No sé Por ver un poquito De opinión Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Adiós Adiós